Miren, ve... ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Miren qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, maludo! ¡Saca los drones! El drummer hay que sacar Aquí vamos a meter... ¿Qué? Aquí es la escuela. Bueno, contarle a todos los amigos que aquí andamos por el... ¿Cómo se llama aquí vos? ¿Qué te digo? Aquí está ¿Verdad que se pega? ¿Aquí? Se llama Betel Tiquisera Se llama aquí, supuestamente, aquí me aparece en el mapa Mire cuántos palitos Betel Tiquisera Creo que le dicen ¿Dónde es para entrar ahí a la...? ¿Más adelante? Bueno, aquí andamos con nuestros amigos, dando un pequeño recorrido Aquí andamos con el viejón también Andamos... Vamos a ver una cascada aquí Espera que estas montañas son grandes Vamos a ver una cascada aquí con los amigos Ahí enfrente Vamos a ver cómo están las cosas Uy, pues en medio del cerro nace esa... Uy, pues en medio del cerro nace esa... Uy, pues en medio del cerro nace esa... Ahí vean los mañosos ¡Tenévelo, voy yo! Bueno, y que no sé ustedes ahí ¿Dónde vas? ¿Y qué vamos a hacer? A ver la cascada, mira, está el chorro de agua Vamos a ver la cascada, santo Vamos a ver la cascada, santo Vamos, pasa aquí Agachate Bueno, voy a ver alguna culebre los casi ahí Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Este vio ando en la guerrilla Jalador de pescado era yo Pero era guerrillero No Si, es santo Oye, ya tiraron el primer bombado Vaya, vaya Es tu Se va a pasar aquí No, caer se va a pasar aquí ¿Qué dices? ¿Y es que tienen familia ustedes ahí? Yo corrí, mijo, porque yo así de puro fine. Ponga la manita, dije. ¡Ciñaturas! ¡No es que no me haga la camilla! ¡Gracias! ¡Geren, estos son los choretes! ¡No va! ¡Veamos a ver si se va a romper! ¡Gracias, pocho! ¡Cereguiño! ¡Ahora se ve los que hacen frito! ¡Ahí estaba la pasada, ve! ¡Estamos en chocos, tipo! ¡Culo traba! ¡Ay, qué peligroso si alambre! ¡Dejé un gordito traba! ¡Es muy gordo! ¡De pemechis! ¿Eh? ¡Usted está muy gordo! ¿Una caída se mata? ¡Peligroso, va! Es que pesa, usted pesa más que un saco de agua, ¿no? ¡Sí, pide! ¡Ah, sí, santito! ¡Pese 220 libras! ¡Joder! ¡Y ella! ¡500! ¡500! ¿Y es que ahí vive la nana esta muchacha? ¡Sí! ¡No es que me deje con salto! ¡Oye! ¡Y ella es que vamos, mire! ¡A pasearle! ¡Y ella tiene familia en el centro! ¡Ja, ja! ¡No debe ser! ¡Mire! ¡Aquí es cierto que hay hojas para hacer camales! ¡Joder, Dios! ¡Yo creo que este es plátano! ¿Ah? ¡No, es Mahoncho! ¡Majoncho! ¡Yo he venido viendo! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es normal el Mahoncho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gente hay! ¡Nosotros! ¡A ver la cascada vamos a bañar! ¡Ah! ¡A ver la cascada, pa! ¿Cascada es qué? ¡De agua! ¡De ocuarde! ¡Y solo el Mahoncho! ¡Yo lo que me pongo a pensar! ¡Vamos a llegar a Perkín! ¡Voy a ir a... ¡Que se va a emputar el dueño! ¡No se vayan a los armas! ¡Aquí es Perkín! ¡Aquí es Perkín! ¡Pero, Perkín! ¿Aquí es Perkín? ¡Sí, Perkín! ¡Tengan cuidado porque esto sí está listo! ¡Sí! ¡Bueno, con cuidado! ¡Sí! Tenían razón los soldados de no sacar los compas! ¿Qué han mirado, Don Santos, cuando vio el paisaje de San Simón? ¿Tuvieron razón los soldados no sacaron los compas? ¿Qué te parece el tour que te ando dando ahorita? ¡Bien! ¿Ves que está bonito? ¡Mira! ¡El pueblo aquel que estaba allá! ¡Ah! ¡El pueblo que estaba allá! ¿Cuál es Perkín ya? ¡San Simón le dije que llame! ¡San Simón! ¡Pero los soldados no pudieron sacar la guerrilla! ¡Oye, aquí pegó con toda la guerra! ¡Cuál pues! ¡Sí! ¡Pero pelearon y por otro lado se salían! La zona de Morazán fue una de las donde se dio más de conflicto. ¿Y qué terreno llevó usted? ¿De esa huerta? ¡Esto es mío! ¿De la niña Claudia? ¡Ah! ¡Esto es mío! ¡Vamos, sigamos! ¡Vamos a ver la cascadita! ¡Vamos a ver la cascadita! ¡Sigamos avanzando! ¡Vamos a ver! ¡Tal vez miramos algo más impresionante aquí! ¡Don Santos! ¡Cuántas tamaleadas! ¡Veándolo, vaya a cazar una culebra! ¡Ay, ese monte! ¡Santito Fernández! ¿Cuántas tamaleadas crees que salen de aquí después? ¿Cuántas tamales de estas hojas? Unas... Cinco mil. ¡Joder! ¿Qué es esta huerta? No, pero es que... La verdad, la verdad, contarle... ¡Está podado! Contarle a todos los amigos que aquí andamos en... ¿Cómo que llaman? Bet... Betelquisquera, creo que llaman aquí, por aquí. Lléveselo. ¡Guau! ¡No hay rótulo! ¡No, no hay rótulo! Pero... Pero que allí lo vi en el mapa... Allí anda en el teléfono, en el mapa lo vi de que aparece Betelquisquera. ¡Tesquisquera! ¿Y es que viven ustedes? ¿Quisiquera? No acuerdo, pero es que es bien trabado el nombre. ¿Y dónde está la caja suya? Betelquis... Betelquisquera. 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 Come on here. Mira, colegaiba. Ahí hay, ve. ¿Y qué es colegaiba? El remedio. El jardín. El jardín. Venga, saco. ¡Vamos! ¡Fueela! Ya casi vamos cerca. Vamos cerca de la cascadita. ¿Qué es eso? ¿No ha quebrado? ¿Y el que vamos a estallar? A verla cerca. Es el camino. Es el camino. ¿Vamos a otro santo? No, yo no voy. Ahí puede haber una culebra de las casas. ¿Usted ya entró aquí? Sí, una vez pasé por aquí. Era natural. Yo era el jardín. Cuando usted era pobre. Cuando andaba en la guerra, pasé aquí. ¿Con usted? Sí, allá cabalito. Tuvieron razón, los soldados no pudieron sacar. No, aquí los soldados no los pudieron combatir. ¿Cómo? Estaban enterrados ahí. Un chumpe viene ahí. Un chumpe viene ahí. Un chumpe viene ahí. Un chumpe viene ahí. Hay bolotera, ve. Ay, los diablos. Compren. Mira que cacao. Mira, viene al tope. Mira, ve. No. No, a comer. Los chulos son los que son bravos. Ellos andan comiendo. Mira, santo. Qué bonito. Bambudera, mira. Qué lindo este lugar. No, aquí es de nacional. Neta, que me siento, no sé, como extranjero. Tu hábitat. ¿Usted? ¿Ya subiste a ese cerro a ver el hoyo de la Cascada? Tiene una historia esto. Sí, hay una historia. No recuerdo bien. Mira, de ahí en mitad del cerro nace el agua. Sí. No. Miren el cerro de agua. ¡Hue de puta, miren! No lo había mirado. ¡Hue de puta, miren! No lo había mirado, don santo. ¿Qué es, santo? Miren. Ven, va a ver una culebra y se lo caja ahí. Vamos, lo que nos queda. El cerro de agua. ¿Y qué van a hacer? ¿A bañarse? Venga, tantito. A bañarlos, vamos. No lo hacemos bañar. Venga, después le va a mirar bocaditos. Se le va a dar una culebra ahí. Una culebra lo come ahí. ¿Por qué? Están en el suelo. Están en el suelo. ¿Es que? Mira. ¿No peleas en esto? No. No, es que lo peleamos con los guerrilleros. No, no. Están tiernos, santo. Están tiernos, santo. Ya te voy a comprar madurito. A mí me gusta hablar de la guerra, bá. Esto lo peleaba en la guerra, bá. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mira. Vamos a caminar, viejo. Ay, querido. ¿Y aquí se cruzó? Aquí se cruzó. Aquí se cruzó. Aquí se cruzó. De fe. De fe. De fe. Aquí, le duele. Sí. ¡Fue, po! Dale, le duele. ¿Y la casa? ¿El cacao? ¿La casa de su mamá dónde es? ¿Ah? ¿La casa de Simón? La casa de Simón va arriba del cerro. Hay un despido de la casa. ¿Aquí pudiera andar este Simón, bá? Sí, hombre. Es que hay jengibre, ve. ¿Va a estar jengibre, ve? ¿Va a estar jengibre, ve? Jengibre, ¿no? Jengibre, ve. Jengibre, ve. ¡Mire, ve, café, ve! Ay, al fin vi del café de cerca. Ay, guau. Mirá, ve. Mirá, ve. Mirá, ve. Mirá, ve. Y es único. ¿Cómo se corta el café o el café? ¿Dónde tienes que comerse el café o el café? No, es esta verde, ¿no? Así, jalado. ¿Así? No, de uno en uno se corta. Ay, pero le pega bien, ve. Está chola, ve. Sí. ¿Cuál es más duro que se corta? ¿Así? ¡Así! ¿Vuelas corta usted o Sato? ¿Vuelas corta antes? ¿Vuelas corta antes? ¿Sabes? Me hacen mañoso, joven. Sí, pase. Ay, qué rico huele. ¿Huele a café? Amirco. Oye tú, qué bien. No, no huele a café. Amirco. Amirco. Madre, huelen estos huele. Sí. Ay. 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 O sea. Ey, vos. Y así, la verdad, yo creo que aquí se desperdicia y este café, fíjate. Sí, que no es como está ahí. ¿Sí? Y aquí vivían ustedes. Y aquí vivían ustedes. ¿Aquí? No. Aquí no, hermano. Ay, me siento como Jurassic Park en estos momentos. Mira, aquí está el megalodón. El megalodón. ¿Este café sale? ¿Ah? No, ahí está. No llega pero ni a... ¿Este café sale? Este es de un muchacho. Ah, está viendo el cuello largo. ¿Qué? 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 Qué lindo aquí. Yo sería feliz de vivir en un lugar así. Por Dios, hermano. ¿Qué más quisiera yo? Aquí sale una serpiente a la traga. Es que aquí sí es lindo. Sí. Vamos a ver ahí donde está salta la puerta. Aquí en el precipicio. ¿Qué le digo? ¿Y esta huerta aquí no la ha sembrado? Sí. 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 Ya, aquí ya. Vamos cerca ya. Sí. 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 Cuidado, agarren a Sampa, no mueven acá. Vaya. Ocho. Oh. Ok. Miren que dónde vive el rende, ¿vio usted? Ah? Aquí ve. Vaya, vamos a saltar The51 one. Sí, ahí tú una culebra. Vaya está muero. Ahí está, ve. Ya que ahí llegamos. Ah. Bueno, entonces, contarle a todos los amigos que vamos a ver una cascada hermosa. Así que, pendiente para todos los vídeos... Ah, para todos los videos. Para el próximo video Que vamos con los chicos aquí Con el viejón de la Pelota del huevo Así es, bueno Así que, pendientes amigos Besos